El que lo tiene a mano lo puede ir viendo. Confesión. Yo no hubiera querido jamás que me dijeras entre más de 7.000 millones, contando a los chinos. Me disto una larga lista ese lunes bien temprano, mientras aguardábamos los resultados de unos análisis que no iban a dar nada bien. Dice que escuchaba y varias veces traté de cambiarte de tema. El libro de Galeano ya casi lo terminé, quisiera conocer al iraquí ese que le tiró el zapato a Bush, darle un abrazo. Pero volvías, una y otra vez al hospital, al recuento de plaquetas, a las metástasis, vírgenes que se volvieron putas. Y algo seguramente te prometí, no me diste opción, me miraste fijo hasta que dije sí. Me repetiste que no me olvidara por nada del mundo. Lunes a la mañana, esperando ese resultado, escupo sobre vos toda mi negación, ya que nunca podré me olvidar.